Derechos Humanos, ¿no es cierto? Profundizando las metodologías de defensa de la seguridad física de los testigos, de los componentes de los tribunales, de los componentes de las querellas, porque indudablemente eso nos ha dejado marcado. Después de Julio López hubo otro caso. Hubo otro, de una chica. Una chica en Santa Fe. De Santa Fe, exactamente. Exactamente. Y esta mañana hemos podido comprobar que los elementos que pueden tomar medidas de tipo vengativo, ¿no? Están presentes. Esta mañana escuchaba el asunto este de... El juez Lorenzetti. De Lorenzetti. De Lorenzetti, ¿no? En la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Y no solamente han estado presentes, sino que también dan... Es claro que están organizados. Hay una orgánica por medio, también son hijos, también son nietos. Además se hacen llamar hijos y nietos de presos políticos. De presos políticos, exactamente. El mismo argumento que usa la utilidad de Romano, que son perseguidos políticos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Así que, entonces, es cierto que el Estado Nacional y el Estado Provincial han implementado métodos y elementos para esa seguridad de los testigos. Esa protección, sí. Esa protección. Pero dentro de marcos muy, muy, muy acotados, que entendemos no van a ser suficientes, no son suficientes para estos emprendimientos que pueden tener estos elementos todavía negativos en la sociedad argentina, ¿no? Como ser, acá nos investigan a fondo los elementos que realmente pueden estar en esta situación, que son los elementos de los que han sido parapoliciales, de los que han estado dentro de las mismas fuerzas... Sí, alguna vez se le llamó mano de obra desocupada. Exactamente, bueno. Y ahí no se concurre para buscar el elemento vengativo, ¿no? Así que son solamente algunas cosas que han sido bienvenidas por los organismos de derechos humanos, en el caso de Mendoza, ¿no es cierto? Todo lo que se pidió o se ha dado. Hay una estructura mínima, pero bien conformada desde el punto de vista de esta defensa, pero entendemos que tiene que haber mucho más. ¿En los juicios que se están... querías decir algo? No, solamente mencionar que Silvia Supo, de Santa Fe, quien fue asesinada y que había sido testigo de una causa ahí en Santa Fe, ex detenida, desaparecida. Bien, bien por el dato, porque no tenía el apellido, no me acordaba. No, te pregunto, Negro, si en el juicio que está desarrollándose todavía aquí ha habido casos de amenazas y concesa... ¿cómo se desarrolló en ese sentido? No, amenazas... diría que casi son habituales para nosotros, de todos modos, no dejamos de tomarlo en serio, pero no han sido concretadas para nada, ¿no? Creemos que pueden ser elementos así, un poco esparcializados, con alguna bronca determinada, pero que no están estructurados para hacer el daño. ¿No apareció una cosa como la de hoy, frente al juez de la corte? No, no ha aparecido. Para nada, para nada. Igual han perdido un poco de poder, ¿no? Sí, claro, sí. Estos grupos. Bueno, pero también son peligrosos por eso mismo. Claro. Los que quedan, los que quedan son... Exactamente. No la mente que pueden reaccionar. Sí. Es lo que hablamos del sistema en que vivimos universalmente, ¿no es cierto? En la medida que este sistema se está yendo al bombo como se está yendo, las reacciones también van a ser mucho más embromadas y más peligrosas, ¿no? Cualquier cosa van a ser. Si se va acabando el agua potable en el mundo de ellos, en el territorio de ellos, y lo tenemos nosotros... Van a venir por nosotros. Van a venir por el agua, claro. Exactamente. Sí. ¿No? Van a venir por el territorio. La pampa húmeda más grande del mundo es la que tiene la Argentina, que produce millones y millones de hectáreas de elementos para comer, la subsistencia del mundo. Respecto de eso, quería aludir a la nota que pusimos ayer en el aire de Hugo Barsky, que es embajador de la Argentina en los temas de producción de los países del Mercosur. Y ellos están ocupándose, no preocupándose, estoy refiriendo al Mercosur, del tema de la tierra. Es decir, sabemos que tenemos agua, que tenemos materias primas, que tenemos todo eso, y que tenemos las tierras, y que vienen por las tierras. Entonces, se arma precisamente esta estructura para que en todo lo que es el Mercosur haya una unidad de criterio en tal sentido. Además, otra de las cosas que destacó, que me parece que es bueno destacar, porque pareciera que, qué sé yo, las cosas aparecen o se están haciendo cuando aparecen en los medios, pero esto no aparece en los medios. Y es importante por ahí tener en cuenta que se está trabajando por la unidad, que esas peleas que aparecen en los diarios entre Brasil, Argentina, que en realidad son peleas entre empresarios, ni siquiera son peleas. No, 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 son cambios, son discursos fuertes. Hay que tener en cuenta que es un camino recién iniciado. Claro, no, llevamos 20 años ya de... Históricamente 20 años es muy poquito. Pero estructurado como se pretende, ¿no es cierto? Porque el Mercosur, todo esto, es reciente. Y además se van a reunir, y con esto quería terminar, se van a reunir en Brasil, ahora en octubre, los cuatro países para establecer una estrategia de líneas aéreas en cuanto a cómo no hacer los mismos recorridos y llegar más lejos. Y eso lo van a hacer la segunda semana de octubre en Brasil. Y también se va a reunir la UIA con empresarios brasileros en esta semana, para definir estrategias no de competencia, sino de colaboración. De complementariedad. De mutua colaboración. Bueno, respecto a las líneas aéreas, los jubilados a lo mejor terminan en Brasil. Terminamos en Brasil. Perdón, terminan, yo todavía no estoy jubilada. Yo sí. Ah, bueno. ¿El negro? Uf. Ya va por la segunda. Perdón, quiero saber si es uf por lo de Brasil o uf por lo de jubilados. Jubilados. Años. Años y años. A mí me parece que es, la verdad que, como decía en el bloque en el que estaba la red de mujeres con Cristina, me parece que vienen tiempos fascinantes. Claro, pero hay que estar ahí apoyando, cuidando las espaldas, cuidando los frentes y los costados. Sí, sí, arriba y abajo, en el centro y adentro. Claro, en todos los países. Lo que no puede suceder más, en realidad ya no tendría que haber sucedido, es otro Jorge Julio López y otra Silvia Zupo. Por eso yo le preguntaba al negro, arrancaba con cómo se había desarrollado aquí en Mendoza este asunto, si el Estado provincial había tomado recaudos, había cuidado a los testigos. Reitero, el Estado provincial, como el nacional, se han sido, como es, complementarios a lo que nosotros habíamos tomado en principio también, muy acotadamente, y así que en ese sentido no tenemos nada que decir, los organismos del Chumano, todo lo contrario. Por eso. Pero sí vemos que, profundizando la temática, y dada la circunstancia que uno más o menos visualiza, como ha sido esta mañana o ayer en la mañana, esto de la gente que aparece del juez de la corte, y bueno, una nota, indudablemente, una expresión de que la mano de obra de su padre está ahí, ¿no? Sí, además que tienen cría, ¿no? Porque cuando son hijos, son nietos. Tienen cría, ¿no? Claro. Porque se le ofreció a Julio López protección, pero él no... Sí, en realidad, bueno, después de esa nefasta experiencia... Es obligatorio. Hay que cuidarlo, digamos. Hay que ofrecerle, hay que dársela y punto. Nosotros hemos sido en ese sentido, y yo me incluyo, pocas han sido las precauciones que hemos tenido. Me acuerdo yo que en los años 78, 79, salíamos a la calle para ir al cuartel, para ir a la comisaría, para ir al juzgado a pedir, a solicitar, a exigir, y no había nada, nada, nada que nos reservara. Claro. ¿No? Y no sé si podría haber habido. No, claro. No, seguramente. No, seguramente. El Estado no, por supuesto. Pero eso fue, de todos modos, eso fue que continuó después del 83. No, es decir, bueno, muy bien, estamos en democracia. Pero ahora se supone que... Estamos ya en un Estado de Derecho, etc., etc., y todo lo contrario, aparecieron muchas cosas negativas también en ese momento, ¿no es cierto? Es importante señalar la respuesta que ha habido siempre a esto, ¿no es cierto? Si no, no ha sido nada más que conformar estructuras mínimas, etc., etc., para la defensa propia. Jamás ha habido un intento de responder con las mismas armas. No ha habido un solo caso de venganza. Y tan es así que una de las banderas más altas que siempre hemos levantado ha sido verdad y justicia. Es decir, y es lo que estamos viendo ahora con esto de los juicios, ¿no? Las dos cosas, verdad y justicia. Verdad y justicia. Que no es persecución política. Que no es persecución política porque hay que ver cómo están... Inclusive los defensores están puestos por el Estado, los defensores que están en gran parte de los que están acusados. El Estado le pone con todas las garantías que tienen, ¿no? Los juicios hay que ver cómo los tiempos que llevan, que precisamente ha salido una nota por ahí, creo que el Ministerio de Comer, de la Dirección de Derechos Humanos de la Nación, que están promoviendo más agilidad, porque si no esto va a ir para acá. Hay un reclamo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ese sentido, la que haya más dinámica, ¿no? Porque la detención en profundizar, ¿no es cierto? La aplicación del derecho, ¿no? Para que no queden dudas de que se quiere hacer justicia, no se quiere hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que es alentador también. A ver, la historia dice que no hay manera de volver atrás en este sentido, y se ha avanzado desde el punto de vista de la legislación internacional y la nacional, es decir, adoptada por la Nación Argentina, es decir, que es ley para la Nación, para nosotros. Lo que brinda, junto con esta historia que vos contás, que es casi, no casi no, que es inédita, y que no ha habido un solo caso de justicia por mano propia, ni de agresión física. Yo me acuerdo, perdón, nosotros hacíamos las primeras marchas después del 63, bueno, bajo el manto de la democracia del 83 después, y había un compañerito que quería, cuando hacíamos las marchas, que pasáramos frente, como si era el comando de acá, de la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, para gritarle, nosotros, no, por ahí, no, por ahí, no, nos vamos a ir a provocar, nos vamos a ir a provocar. Así que ese tipo de actitud, que es una cosa mínima, dentro de un esquema que... Son un símbolo de paz, los organismos de derechos humanos, ¿verdad? Pero es un esquema que teníamos, a decir, en eso, ¿no? Ni siquiera pasar por la puerta para no provocar. Ni siquiera pasar por la puerta para provocar. Así pasó en los 90, hijos que tuvieron la metodología del escrache, pero que no era de manera violenta, sino que era para que la gente supiera que... Visibilizar... Que en su barrio estaba viviendo un genocida. Como él dice, poner en el tapete, de todos modos, que el problema que había, una de las formas fue el escratching, nuevamente, y como acaban de decir, no es cierto, nunca hubo violencia, a resumo, pintarle la esquina, la pared de la casa y gritarle, ¿no?, lo que había que gritarle, y punto. Y estábamos la gente más grande, que siempre poniendo los paños fríos para que eso no pasara de ese límite, ¿no? Hay un dato que diste como al pasar, digamos, pero que me parece que hay que destacar. Al retorno de la democracia en Argentina, en 1983, muchos de estos tipos que eran mano de obra desocupada, se volvieron a ocupar. Y tuvimos casos de torturadores, violadores, ladrones de niños, que hasta fueron custodios presidenciales. Un custodio de Alfonsín. Uno de esos custodio de Alfonsín, efectivamente. Bueno, acá se ha ido el caso. Rico, por ejemplo. También hay una nota, por ahí, claro, pero hay una nota por ahí que dice yo, que nace de lo que dijo un testigo, precisamente fue un compañero periodista, ¿cómo se llama? Carlos Morón. No, no, Morán. Carlos Morán. Carlos Morán. Y bueno, él testifica cómo en un momento determinado, hablando con uno de los encargados, que era un alto oficial, ahí cuando lo llevan a preso, inmediatamente del supergolpe del 76, y fueron a parar varios, también ahí a los cuarteles de la octava y de el liceo militar. Sí. Y ahí cayeron varios periodistas. La mayoría fueron del diario de los antes, que fue Morán, la compañera de él, Sibila, Di Benedetto, ¿no? Rafael Morán. Rafael Morán, el pueblo Tienza y algunos más. Entonces, cómo desenfadadamente esta gente se expresaba, ¿no? Y si había, en un momento dado, Morán dice que, a alguien le dice, había un oficial que iba y trasladaba a alguna de la gente, a alguna de la gente que estaban ahí, peticioneros, y volvían hecho bolsa, ¿no? Seguramente. Entonces, se quejan. Se quejan algunos ahí. Y entonces, uno de los estudios estos, que era un oficial del ejército, no, no, dice, nosotros nos torturamos, así que ustedes no están hablando, nos torturamos, nosotros matamos. Así, concretamente. Para el que no quede duda. Para el que no quede duda. Y bueno, todo eso, muy prendido a la piel de cada uno de nosotros, y grandes sectores populares, y otros sectores. Entonces, sin embargo, nunca hubo una actitud así de revanche. El paseo este que ha hecho por la reciente historia, el negro aval, sirve para comparar. A veces las comparaciones no son odiosas, al revés. En este caso, hay en vigencia esto de verdad y justicia en todo el país. Y cuando hay, cuando alguno de los jueces duerme en la siesta, más de lo que corresponde, aparece la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para solapearlos y decirle, muchachos, porque si no se van muriendo, ¿no? En San Rafael, aquí mismo se les va a hacer un muerto. Acá han muerto dos o tres, y cuatro o cuatro que están a punto de aparecer. Y nosotros decimos que, lamentablemente, es la pena menor que reciben el morirse. Sí, a ver, para decirlo como corresponde, tienen que terminar con sentencia. Es decir, con sentencia condenatoria o absolutoria, pero con sentencia. Es decir, que haya pasado todo el proceso judicial, que hayan tenido los elementos del Estado de Derecho para defenderse, lo que ellos no le dieron. Sí, lo que nos llama la atención, no hemos profundizado la cuestión, es cómo, viste, que hay honores post-mortem. Yo creo que también tendría que haber penas post-mortem. Claro, seguramente. Aunque lo creo que es lo que está diciendo un poco. Sí, claro, claro. Y eso no está. Lo ideal sería que haya penas en vida, por sentencia en vida. Condenatoria o absolutoria. Pero que se termine el proceso con el imputado vivo. Y si no, tendría, como dice el negro, tendría que haber o condenas, así como hay ascensos post-mortem, tendría que haber condenas post-mortem también. Bueno, negro, te escuchaste el discurso de Cristina. Con mi chocolate. Habitualmente, cuando vengo acá, parece que Cristina... Sí, negro. En realidad nos llama... Te pones de acuerdo, parece, con la presidenta. No, será porque yo escuche. En realidad nos llama antes y dice, che, hoy va el negro. No, 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 es mañana. Ah, yo se hablo mañana. Claro. Porque el negro tendría que haber venido ayer. Exactamente. Gracias, negro. No, porque... Gracias, negro.